Ya, Alesi N3, así me bautizó la calle y quiero decirte que antes de criticarme escuches mi tema y recuerda que este es el primero que grabo, Waterman, Waterman Que soy un principiante que soña con el chapalante, loco con la música, también el tigeraje, tu puerto palanquitaje Yo he cogido pila y lucha, a mi no hay nadie que me pare, solo Dios Estoy loco por superarme, no me gusta lo mal hecho, solo lo que está bien hecho Ando mucho por la calle, pero bien hecho y derecho, a lo hecho pecho Pile gente se ha mirado y de todo el mundo yo sopecho De esto voy a romper, como un plumazo entre el pecho No soy alcohólico, pero me gusta el brugal, bájalo con nueve onzos, sino con un santal Y si se acabó el santal, bájalo con mamá Juana Y pa' tu buen rato, con mi gente y con los panas Pile gente se ha mirado, todo lo que son es rana Yo estoy puerto pal rap, voy a hacer música bacana Estoy en cuarto de bachillerato, puerto palo cuando yo no estoy en calle Ni tampoco es desacato, en la calle no hay lo bueno, solamente dale caco Mi tiempo llegará, tengo que esperar mi rato Hago coro con los panas, solo con gente bacana En esto voy a sonar, sin importarme la fama Voy a controlar la radio, la calle y los comentarios de todas las redes sociales Sin tener que ser un sicario Yo voy a representar mi barrio Yo soy un principiante que sueña en echar pa'lante Metas por llegar, mi inteligencia es abundante Yo soy un principiante que sueña en echar pa'lante Voy a triunfar, pero con Dios por delante En mi vida yo he sufrido, malos ratos he tenido Y viví momentos que lo pasé afligido Por conflictos familiares o tal vez otros motivos En muchas ocasiones mi corazón lo ha venido Más de amores he tenido, tuve que empeñar mi tenis pa' poder grabar mi tema Pile gente se miran, tú sabes con todo su tema Ellos son tan demagogos que también buscan problemas Y tan sofocados porque mi flow no superan Se van a matar porque es hay trucos que me bregan Yo voy a echar pa'lante con papá Dios por delante Voy a conceder mis sueños, no importa lo contrincante Sin ser algo traficante ni tampoco un mareante Yo soy un principiante que sueña en echar pa'lante Metas por llegar, mi inteligencia es abundante Yo soy un principiante que sueña en echar pa'lante Voy a triunfar, pero con Dios por delante Yo soy un principiante que sueña en echar pa'lante Metas por llegar, mi inteligencia es abundante Yo soy un principiante que sueña en echar pa'lante Voy a triunfar, pero con Dios por delante Produciendo AK47 Estudios Esto es Alessia en el 3 Un desahogo para la gente que no cree de uno Ve que lo ve Tú sabes la gente que son bacanas con uno Ve que lo ve Cadenón Willy Mento 24 Rabia Tito No Frambló de lo mío personal Chicho el Chiquitico Mangueo Jarin de lo mío personal El Frequito Ya No hay payola pa' más nadie Los otros son unos virao